hola muy buenas a todos y a todas nos encontramos hoy en un vídeo un tanto diferente acostumbrado todo el mundo normalmente a ver aperturas de cartas hoy os traigo esta review de estas maravillosas figuras tenemos a mi gianzalola, gabael, comala, cliffhable o cliffhary no lo sé ahora mismo growlit, gummi, vulpizarola, ditto, pikipe, kuibail, salandit y pikachu os traemos, bueno no sé por qué hablo en plural, os traigo la review de todas estas figuras que vienen en un pack de 12 muy completito no tenía pensado sinceramente hacer esta review porque no tenía pensado comprarme esto quizá tenía pensado comprarme alguna figura en individual pero en todo caso no tenía pensado comprarme este pack la verdad es que fue totalmente inesperado porque fui a una presentación de cartas pokemon en la tienda de jupiter juegos que para quien no lo sepa está en madrid y me la compré allí para los que me vayan a preguntar dónde me lo he comprado aunque yo creo que también lo podéis encontrar por internet simplemente la vi, vi el precio, vi la cantidad de figuras y dije me la tengo que quedar así que por eso digo que es totalmente una review improvisada inesperada os voy a enseñar la parte de atrás porque tampoco tiene ningún desperdicio en la cual nos sale pues un niño pues muy dicharachero por qué no decirlo y bueno nos vienen todas las figuras expuestas de acuerdo y nos viene también otro tipo de contenido bueno como ya sabéis es de la marca tommy como la mayoría de las cosas que fabrica pokemon tenemos algún tipo de productos que por si alguien se quiere animar a comprar alguna cosa este pack de tres yo lo recomiendo un montón yo no lo tengo pero lo he visto físicamente y está muy muy guapo luego tenemos este ice haciendo el ataque zeta lo tenemos insinero y bueno otro tipo de merchandising de acuerdo dicho esto bueno recordar que me podéis seguir en twitter de acuerdo porque en twitter a veces subo contenido mucho antes que en youtube o sea aviso de contenido que va a haber en youtube pero lo estoy avisando mucho antes o sea os podéis enterar mucho antes y luego también me podéis seguir en instagram que es un poco más personal pues para aquellas personas que no sé pues que les interese lo que hago en mi vida que tampoco muy interesante pero bueno dicho esto vamos a que las vamos a sacar las figuras las enseñamos y bueno pues las vamos enseñando y bueno chicos y chicas al fin he podido sacar todas las figuras de la caja porque ciertamente vienen muy bien protegidas y con muchas cuerdas y bueno para que se queden bien que te citas y queden perfectamente expuestas en la caja pero no podemos seguir el vídeo sin antes hacer unas tomas épicas de estas figuras tan preciosas así que 3, 2, 1, con más épicas y bueno después de hacer estas reglamentarias escenas épicas de estas figuras tan bonitas toca hacer la review propiamente dicha así que vamos a empezar con este Mioz de Alola porque no vamos a hacer que se enfoque bueno aquí tenéis este Mioz de Alola comentar que todas las figuras tienen una pintura mate o sea no tiene ningún tipo de brillo son pinturas totalmente sólidas pongo la mano básicamente para que se vea muchísimo mejor la figura se enfoque mejor más detallada aquí podéis ver este Mioz de Alola la verdad Mioz de Alola como pokémon está bastante bien al menos mejor que persian de Alola que parece que le haya picado una abeja en la cara aquí tenemos a la que sería la primera fase de Garchomp que si no me equivoco es Gabile o Gabite no sé cuál de los dos es uno de los dos de acuerdo pero bueno es el que finalmente termina evolucionando en Garchomp propiamente dicho también es uno de los pokémons de The Ice de acuerdo se lo encuentra y lo adopta en una de sus mil aventuras y creo que incluso le enseña el ataque cometa a Draco o algo así que le cuesta bastante aprender a este Gabite en concreto Gabite o Gabile o es que no lo sé decídmelo abajo en los comentarios aunque luego lo vaya a averiguar pero vosotros mismos me lo podéis corregir abajo en los comentarios no pasa absolutamente nada hay algunas figuras que no se sostienen tan bien como las nosotras aquí tenemos este Salandit de acuerdo que también es una figura muy bonita Salandit de en sí es muy bonito y Saladle ya ni os cuento como podéis ver pues tiene pues la cara la tiene completamente color negro azabache los ojos como podéis ver están detalladísimos de acuerdo está muy bien vamos a pasar con el que creo que es uno de mis favoritos de todas estas 12 figuras y creo que el favorito de muchos también este Bullpix de Alola que creo que ha sido un total acierto por parte de pokémon hacer este tipo de como que no evolución sino este pariente de Bullpix de acuerdo porque no decirlo totalmente contrapuesto ya que Bullpix es de tipo fuego el Bullpix normal y el Bullpix de Alola pues es de tipo hielo como podéis ver y evidentemente de color blanco con tonalidades grisáceas y azules y bueno como podéis ver es una auténtica chulada muy bonito igual que el Knight de Alola también es muy muy bonito pasamos con una figura de acuerdo que es absolutamente igual que la figura de la primera generación que es este Tito de acuerdo la única diferencia que tiene este Tito al de la primera generación es el tipo de pintura que es totalmente mate de acuerdo mientras que las las figuras Tommy de la primera generación pues son así son como lacadas tienen tienen brillantor en algunas de las zonas estas figuras nuevas que están haciendo pues no no son así son totalmente mate pero os puedo asegurar que el molde que han usado para hacer esta figura es el mismo exactamente que han usado que usaron en su momento para hacer el Tito de la primera generación muy bien seguimos con este de aquí que es Gumi es un Pokémon que finalmente termina evolucionando a Gudra de acuerdo que Gudra es un Pokémon muy fuerte y creo que también es un Pokémon de que también acaba adoptando Ice un Gumi Pokémon el de Ice creo que es un Pokémon como muy introvertido muy vergonzoso muy tímido pero bueno aquí lo tenéis con este con esta sonrisa que parece dibujada a lápiz y os voy a enseñar este Pikachu un Pikachu como otro cualquiera con una pose diferente evidentemente con una mirada desafiante por qué no decirlo y la cola es un Pikachu es un Pikachu macho como podéis ver seguramente sea el Pikachu de Ice como porque tiene la cola tiene la cola así totalmente recta bueno rectangular así bueno tiene el final de la cola lo tiene recto las hembras lo tienen así como en forma de corazón así que se puede distinguir claramente que es un Pikachu macho y probablemente sea también el Pikachu de Ice ahora pasamos con una figura que de entrada no me llamaba demasiado la atención pero viendo la confección de la figura y viendo sobre todo que le han puesto una base eso a mí me encanta los Pokémon figuras que tienen base a mí de verdad que me enamoran o sea o sea si si una figura yo le puedo poner un 5 como figura si le pones una base le puedo llegar a poner un 9 porque mirad este Pikipek que bien que bien que queda con la figura porque dices es un Pokémon de tipo volador con lo cual tendría que estar permanentemente volando y en la figura eso se tendría que notar pues en esta figura se nota de acuerdo porque le han puesto una base transparente seguimos con el siguiente Pokémon que es este de aquí el Pokémon Koala que en este caso se llama Comala en este caso los creadores de Pokémon pues no se han matado mucho tampoco en lo que sería la creación del nombre de Comala pero sí aquí lo tenéis es lo han hecho muy bien es un Pokémon muy perezoso muy dormilón está como abrazado a un tronco que no sé exactamente por qué es esto del tronco si alguien lo sabe lo puede dejar abajo en los comentarios pero bueno es un detalle bueno también puede ser perfectamente porque los Koalas están permanentemente durmiendo en los árboles y por eso está abrazado a un tronco que los troncos provienen de los árboles así que puede que esa sea la lógica de que Koala esté abrazado a un tronco cual peluche bueno seguimos ya pasamos ya con las tres últimas figuras este de aquí que creo que es Clefairy si no me equivoco o si es Clefairy me hago un auténtico lias o sea es que nunca voy a conseguir aprender distinguir a Clefairy o a Clefairy de verdad es ese tipo de Pokémon evoluciones que nunca llegas a rematar de decir bien lo mismo digo absolutamente lo mismo que el Ditto lo único que cambia de este Pokémon es el tipo de pintura porque de verdad que no lo tengo aquí porque ahora estoy en Madrid toda la colección de mis figuras Tommy de la primera generación las tengo en Lleida pero os podría demostrar perfectamente que esta figura es absolutamente igual a la de la primera generación así que no se lo ocurra demasiado pasamos con la siguiente figura que es este Nizel esta figura es tiene como poco como como poco cuerpo la verdad además es que es una de las es una figura que le cuesta bastante sostenerse en pie ahora se acaba de sostener pero antes me ha costado cielo y tierra hacer que se sosteniera en pie y está con los brazos con los con los manos así como si fuera una típica expresión italiana que usan así juntando los dedos y que tantos memes se han hecho en twitter de ese de esta expresión bueno que lo tenéis muy bonito este es Nizel creo que es Nizel y no we buy corregirme también en los comentarios y finalmente tenemos este growlid de acuerdo que pasa absolutamente lo mismo que Ditto y Clefairy y Clefairy que bueno básicamente es el mismo molde que han usado que usaron para hacer el growlid de la primera generación es este mismo estas serían todas las figuras del pack de acuerdo como veis por las que las más este gabait este gabait o gabait madre mía que lío y éste son los más difíciles de sostenerse pues por la forma que están hechas las figuras y pero bueno aquí tenéis todo el pack de figuras muy bonito la verdad muy worth it espero que os haya gustado podéis decir abajo en los comentarios que pokemon os ha gustado más eso estaría muy interesante para saber vuestras opiniones y bueno si os ha gustado ya sabéis manita para arriba suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos chao